Bien, vamos a resolver el problema número 4. Dice, en una carrera de costas, Rita, aquí está la señorita Rita, recorre un tramo de 3 hectómetros y 36 metros. Esto es lo que han corrido. ¿Ok? Patricia ha corrido otro tramo de 39 decámetros y 200 centímetros. ¿Ok? La pregunta dice, ¿cuál es la razón? Escuchen. Esa palabrita, razón, tiene que ver con una fracción. Cuando habla razón, tiene que ver con una fracción. La señorita dijo, ahorita te explico hijita, ¿qué tiene que ver eso? ¿Ya? Muy bien. A veces es bueno que digan, tienen curiosidad. Eso es muy bueno. A ver, escúchame. La palabra razón tiene que ver con una fracción. Escúchame. Aquí dice, vamos allá a la razón de que, escúchame. Mira, ¿cuál es la razón? Entre. Ya saben que este rayita significa? Entre. La razón que entre. La distancia recorrida por Rita, o sea, la distancia que ha recorrido nuestra amiga Rita, ya, la distancia que ha recorrido nuestra amiga Rita, es igual a la distancia que ha recorrido la amiga Patricia. La distancia. La distancia. Ok. O sea, esas dos distancias formarían la fracción que es la respuesta. Bien. Para eso, tengo que llevar a metros. Señorita Marisol Mar, por favor, puede atender la clase. Por única vez en su vida, puede atender, por favor. Siéntese bien. Señorita, siéntese bien. 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 En este caso, tengo que convertir ambos a metros. A ver. Yo no quiero convertir tres hectómetros a metros. ¿Qué sucede? Avanza. Avanza la coma. ¿Cuánto avanza la coma? Dos espacios. Y la coma se encuentra aquí. ¿Cuánto sería? Tres. Trescientos. Muy bien. Trescientos metros. Aquí ya nos ha facilitado, mira. Aquí ya está en metros. Trescientos metros. Trescientos metros. Si yo sumo estos dos. Trescientos treinta y seis. Trescientos treinta y seis metros. Esto es lo que tengo que colocar aquí, la respuesta. Trescientos treinta y seis metros. Ahora me falta ya la distancia que hizo Patricia. ¿Ok? A ver. Si yo quiero llevar de decámetros a metros. Avanza más un espacio. Trescientos noventa. La coma más un espacio. Trescientos noventa. Noventa metros. Ahora, si yo quiero llevar. Tres. Dos espacios. Retrocede. Dos espacios. Dos espacios. La coma se encuentra acá. Retrocediendo dos espacios. Dos coma cero cero. Ya. Sería dos metros. Si yo sumo. Dos. Trescientos noventa y dos. Muy bien. Y eso voy a colocar aquí. Trescientos noventa y dos metros. Shhh. Ahora, a ver, a ver. Eh, 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 eh. Shhh. Bien. Para yo llegar a la fracción que es la respuesta, esto tendré que simplificar. Escuchen, por favor. Tendré que simplificar. A ver, atienda. Shhh. A ver, atienda. Ya. En ambos casos tendría que sacar mitad. Mitad. A ver, por favor, atienda. Mitad. ¿Ya? Shhh. Eh, 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 eh. Niña. Ya. A ver, ¿cómo saco mitad de trescientos treinta y seis? ¿Cómo sacamos? Dividiendo. Dividiendo. Uno. Uno por dos, dos. Baja uno, trece. Dos por seis, doce. Baja uno, trece. Baja uno, seis. Dos por ocho, dieciséis. Entonces, ahí sería ciento sesenta y ocho. Ahora, trescientos noventa y dos. Le sacamos mitad. Igualito, dividiendo entre dos. Uno. Uno por dos, dos. Baja uno, diecinueve. Dos por nueve, dieciocho. Baja uno, doce. Dos por seis, doce. Entonces, aquí sería ciento noventa y seis.